Yo puedo salir a decirles en su cara lo que ellos no son capaces de refutarme en la mía. No tenemos sometido bajo ninguna presión a nuestro director de innovación tecnológica para entregar un dictamen que se tiene que hacer de acuerdo al procedimiento que marca nuestra área. Tenemos a un órgano de control interno que nos revisa y que nos hace las observaciones pertinentes a través de la Contraloría Municipal. Nosotros no estamos generando ninguna condición en donde no se lleven a cabo los procesos de licitación pública como lo fue el mercado municipal. El mercado municipal fue una licitación pública en un diario de mayor circulación y todo lo hemos hecho de acuerdo a lo que marca la ley. Que ellos armen historias y que quieran ver involucrado a personas. Yo me puedo relacionar con cualquier tipo de ciudadano, con cualquier tipo de empresario, con cualquier tipo de autoridad federal, estatal, municipal. Pero eso no quiere decir...